El Juzgado Penal Supranacional Liquidador Transitorio notificó que solicitó ampliar la extradición activa contra el exdictador Alberto Fujimori para que se incluya el caso de las esterilizaciones forzadas aplicadas durante su gobierno. Se busca que pueda ser procesado por la presunta Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud por lesiones graves en contra de las víctimas. A Fujimori se le busca procesar por la presunta Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de graves violaciones de los derechos humanos en agravio de María Mamerita Mestanza Chávez, Alejandra Aguirre Aucapiña, Reinalda Betayeluz Aguilar, María Genoveva Espino Lautiniano, Celia Ramos Durán y por la presunta Comisión del Delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud lesiones graves en un contexto de graves violaciones de los derechos humanos en agravio de Victoria Vigo Espinoza y otras. El juzgado señala que el exdictador se le atribuye haber impulsado y ejecutado una política de planificación familiar que hizo énfasis en la aplicación de los anticonceptivos quirúrgicos de manera masiva, lo que se pudo concretar en mérito a la normativa que fue promulgada por él mismo y por diferentes estamentos del Estado en coordinación y actuación conjunta. Asimismo, se ejecutó a nivel nacional como parte de una política nacional de salud. Se advierte que este programa tuvo mayor incidencia en las regiones del país. En este sentido, el Juzgado Penal Supranacional Liquidador Transitorio señala a Alberto Fujimori como el máximo responsable por el caso de las esterilizaciones forzadas, pues esto es lo que se puede leer en el oficio. En tal sentido, el imputado resulta ser el máximo principal responsable de las lesiones graves, seguidas de muerte y lesiones graves producidas como consecuencia de la realización masiva de anticonceptivos quirúrgicos llevadas a cabo dentro del denominado salud reproductiva y planificación familiar como una forma de controlar el crecimiento de la población para lograr mejoras económicas. Otra de las principales protagonistas de este oscuro periodo de la historia del Perú fue Alejandro Aguinaga, quien se desempeñó como ministro de salud durante el gobierno de Alberto Fujimori en el año de 1999 hasta el año 2000. Ya que como encargado del sector salud fue considerado como uno de los autores mediatos de esta nefasta política de estado en agravio de 1.300 mujeres pobres y quechua hablantes, el Poder Judicial en diciembre del 2021 determinó que junto a él sean juzgados el expresidente Alberto Fujimori y los ex ministros Marino Costa Power y Eduardo John Mota. El programa de esterilizaciones fue un proyecto desarrollado por el gobierno de Fujimori con el objetivo de modificar el comportamiento reproductivo de la población pobre indígena y de zonas rurales quechua hablantes con fines económicos para reducir la población de pobreza. Para ello se ofrecieron incentivos económicos y apoyo gubernamental al personal de salud para que realizara las intervenciones como parte del proyecto de salud reproductiva y planificación familiar en el año de 1996 hasta el año 2000. Con el apoyo del Congreso se promovieron leyes para ser legal, lo que hasta ese momento era ilegal. ¿Y tú qué opinas de la notificación que realizó el juzgado penal supranacional liquidador transitorio, en la cual menciona el inicio del proceso de extradición del expresidente Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!